¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? Aquí os quedan comentando y estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, ¿qué opinaríais si os cuento Que algunos medios de comunicación están diciendo Que los atentados de París están practicados Y ensayados en un videojuego llamado Minecraft? ¿Qué? ¿Hay retraso en el puñetero mundo o no hay retraso? Bueno chicos, en primer lugar os voy a enseñar El clip en el cual no sé que No sé que medio de comunicación, no sé que programa Tiene pinta de que es argentino, lo siento Si me equivoco, pero bueno, es de Latinoamérica, no es español Dice exactamente Bueno, primero os lo enseño Y bueno chicos, ahí tenéis las palabras textuales Creo, no sé si ustedes escucharon Pero los yihadistas se entrenaron Con un juego muy conocido de Playstation 4 Que se llama Minecraft Es decir, está diciendo este medio de comunicación Que los yihadistas se entrenaron Jugando a Minecraft Es decir, no sé que entra en su cabeza Me imagino a los retrasados del periódico Bueno, del medio de comunicación De la cadena de televisión en este caso Diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer para viralizarnos? Ya que no nos ve ni Dios Pues bueno, vamos a imaginarnos a los terroristas en su casa ¿No? Modulando en Minecraft No lo que es el bar este ¿No? Los sitios donde han hecho los atentados Y colocando TNT A ver cómo puede ser la explosión ¿No? Y sobre todo, claro, porque Lo que nos interesa es destruir el edificio ¿No? Y... O bueno, podemos poner aldeanos Y así sabemos Cuánto va a matar la explosión Cuánta gente ¡Putos retrasados! Este tema no es nuevo Porque siempre que hay alguna guerra Algún asesinato Algún... Apice de violenza De violen... ¡Putos retros! Algún apice de violencia Cualquier cosa Siempre hay algún retrasado Y gilipollas Que echa la culpa a los videojuegos Que un tío... Un chaval roba un coche Y pega un tirón policial a los Estados Unidos Culpa del grande fauto Que un niño coge un pico Y le da a su padre en la pierna Cosa de Minecraft Porque, claro, él en Skywars Pues mata gente con el pico Y dice, mira, mi padre me ha tocado la polla Pues me lo cargo con el pico De todas formas, gracias a Dios La comunidad gamer Ya estamos más que curtidos Con estas gilipolleces Con los medios de comunicación Diciendo esta mierda Con... Con algunos famosos Diciendo que los videojuegos Son violentos Y provocan... Que la gente mateo O dañe O pegue O haga violencia O haga bolino Mierdas así Y bueno, chicos La puñetera real es que La gente gilipollas La gente mala La gente que es violenta La gente que hace daño No es por los videojuegos Es por un problema En la puñetera cabeza Porque si no, no tiene otro sentido Esta gente de los atentados Yo no voy a dar mi opinión Porque creo que sobra Es decir, estoy totalmente en contra Y a favor de las víctimas de París Bueno, chicos Este vídeo ya sé que es muy raro En mi canal Es decir, no suelo hacer estas cosas Pero hoy, hoy he dicho Mira, esta tontería Esta tontería Tengo que contarse a mis suscriptores Tengo que ver Cómo algunas personas Y algunos medios de comunicación Llegan a tener un retrasito Importantito De la hostia Y bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Y queréis más cosas así Podéis dejarlo en los comentarios Dejando una manita arriba Y compartiendo el vídeo Para que vuestros amigos Vean que el retraso Que hay en la humanidad Y bueno, chicos Un besito, un abrazo Se quedó en casa Y les veo mañana En un nuevo gameplay Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!